Gracias. Eres idiota y se te nota, eres idiota y se te nota. No puedes evitarlo, no puedes remediarlo, no puedes disimularlo, eres idiota y se te nota. Eres idiota y se te nota. Eres idiota y se te nota. Eres idiota y se te nota, eres idiota y se te nota. No puedes remediarlo, no puedes evitarlo, no puedes disimularlo, eres idiota y se te nota. Eres idiota y se te nota. Eres idiota y se te nota. Eres idiota y se te nota.